Partió 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 Mejor con alegría, este contagiado, entre rubios y morenas Morena, 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 morena De quince años, morena Morena, bésame a mí y besaba Besaba yo desde un beso a tu boquín Oquipándolo en él Quisiera yo enamorarme Quisiera yo enamorarme Quisiera yo enamorarme Quisiera yo enamorarme Y así ¡Morre! ¡Ahí! ¡Ahí! Ahora te voy a enseñar Cómo se mata el chupacabra Bien levanta las manos Haciendo movimientos de espal ¡Uy, uy! Y cómo se mata el chupacabra Chupacabra Y ahora te mata asi Se mata así Y así 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 ¡Muera el chupacabra! ¡Muera el chupacabra! ¡Muera el chupacabra! Muera el chupacabra! ¡Muere! ¡El chupacabra se mata así ¡MUEMA! ¡Aguaa! ¡Ya! Espero que digan a ninguno de ustedes ya de la misma noche a todos ustedes la alegría nace en el corazón. Ahora voy a pasar por todos sus asientos rurales a liberar tu vida de colaboración. Muchísimas gracias que les acompañe a ti, a toda la familia que llegue y ninguna verdad a tu familia que llegue. Muchas gracias.